espero que les guste esta canción con mucho cariño y amor para ustedes una bonita canción del señor Alberto Aguilera Valadez y al puristinto estilo de Maybal Morris y señor, espero que me compartan en todas sus redes que me sigan en mi canal de Youtube para que me haces llorar que no ves como te quiero y para que me haces sufrir que no ves que más no puedo yo nunca, nunca había llorado ni menos de dolor ni nunca, nunca, nunca había tomado ni menos por un amor porque me haces llorar y te burlas de mi si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir yo me voy a emborrachar a no saber de mí que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti ay, ay, ay puro Maybal Morris y señor no llores nomás acuérdate si yo nunca, nunca había llorado ni menos de dolor y nunca, nunca, nunca había tomado ni menos por un amor porque me haces llorar y te burlas de mi si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir yo me voy a emborrachar a no saber de mi que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti por ti ¡Ahí!